El senador Ricardo Monreal Ávila llegó a Chetumal, la capital del estado, a acompañar a su homóloga Maribel Villegas Canché al tercer informe legislativo de labores. Antes, en una conferencia de prensa en Centric Hotel de la ciudad, Ricardo Monreal, que ha señalado buscar a la presidencia de la república, dijo que en la recta final para la gubernatura en Quintana Roo el próximo año 2022, aparecen cuatro fuertes y posicionados y son Maribel Villegas Canché, Mara Lezama Espinosa, Rafael Marín Moyinero y José Luis Pech Vargas. El perfume de mujer persiste. Yo tengo cariño y respeto por Maribel. No es nuevo. Tengo cariño y respeto por todos. Pero sigo pensando que esta expresión se mantiene. Como veo yo, es que tiene un desafío enorme, morena, para no dividirse y lograr que la mejor posicionada sea la candidata. Y puedo hablar hasta ahora de cuatro personalidades dentro de morena, porque en los otros no veo a nadie. Entiendo que la contienda interna será dentro de morena lo más difícil que afuera. Y en la interna está Maribel, sin duda, Mara, sin duda, Rafael Marín y Pech. Y depende mucho del proceso interno para que no haya ruptura y para que sea quien tenga mejor simpatía, mayor respaldo, quien nos represente. Pero para eso se requieren reglas claras, piso parejo, que no haya exclusión y que no haya imposición. Sin embargo, dijo que Morena tiene un desafío enorme y es lograr que la mejor posicionada sea una candidata o un candidato de entre estos cuatro aspirantes. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.